Bueno, muchas gracias a los organizadores de este evento, el primer foro andino de Virtual Educa, a toda la Universidad Alas del Perú por esta oportunidad de compartir estos saberes. Vengo de Venezuela, Caracas, represento a la Universidad Central de Venezuela y soy la vicepresidenta de la Asociación Venezolana de Educación a Distancia. Bueno, he estado organizando en toda mi experiencia como educadora toda esta línea de investigación que se refiere a la formación y asesoramiento del docente. Una vez con mis estudios doctorales en la especialidad de educación a distancia, involucré toda esta línea de investigación, la asocié a la educación a distancia y bueno, es la oportunidad que tengo para compartir con ustedes estos hallazgos de mis investigaciones. Quisiera compartir con ustedes pues que a lo largo de este tiempo que tenemos para dialogar es compartir con ustedes qué es la educación, qué es aprendizaje, qué es educación a distancia, qué términos están asociados a la educación a distancia, cuáles son esos elementos claves de la educación a distancia y cuál es la planificación y organización para la educación a distancia. Yo, en toda mi experiencia investigativa, creo que estos son como los elementos fundamentales que todo docente involucrado en la modalidad de distancia debe estar formado y asesorado. Entonces tenemos pues que la educación a distancia y la formación en el asesoramiento docente tiene unas implicaciones. Surge pues, se contextualiza en lo que la UNESCO estableció el principio de educación para todos y a lo largo de toda la vida como un derecho fundamental para la propuesta educativa para todo el mundo. Por otro lado, todas las organizaciones internacionales, como por ejemplo las que son auspicia en este congreso, este foro andino, que como es Virtual Educa, han invertido buena parte de sus esfuerzos en recomendar procesos de formación que busquen cubrir las necesidades educativas en todos los países del mundo. Es por ello que la educación a distancia tiene un espacio importante porque permite pues dar respuesta ante las inmensas necesidades educativas de formación, de capacitación, de actualización, entre otros, que rebasan los recursos disponibles que tienen muchas instituciones y también porque gran cantidad de esos recursos y avances tecnológicos nos dan la oportunidad pues de llegar a cualquier parte del mundo con nuestros planteamientos educativos. Tenemos pues que esa oportunidad que nos brinde la educación a distancia se pudiera concretar en lo siguiente, hace accesible la educación y capacitación a estudiantes en áreas apartadas, permite que los puedan continuar sus estudios sin dejar de trabajar ni de recibir un buen salario, logran que los estudiantes puedan recibir asesoría de los maestros más expertos y de los más calificados. Sin embargo, sentimos pues que los que estamos capacitando a estos docentes, les proponemos que toda enseñanza en la educación a distancia requiere de una sustentación teórica y esta sustentación teórica puede presentarse desde muchas actividades que realiza el ser humano, de allí que existen enfoques teóricos que lo definen y explican cómo ocurre. Se han estudiado las implicaciones de esas teorías en el aula, donde han surgido las teorías de aprendizaje y aproximaciones a una teoría de la enseñanza. Las teorías de aprendizaje entonces plantean postulados explicativos que le permiten pues al docente explicar cómo sus estudiantes aprenden, conduciendo en base a etapas, tareas de desarrollo propias de la edad del alumno y a la utilización de procedimientos que respondan a la naturaleza de cada disciplina. Entonces, por otro lado, tenemos las teorías de enseñanza que son más, son prescriptivas, es decir, le dicen al docente cómo puede ir paso a paso propiciar pues un ambiente de aprendizaje. Y entonces, estas teorías de la enseñanza pretenden promover cambios en los alumnos a través del establecimiento de resultados más positivos en los procesos de enseñanza y de aprendizaje. La diferencia fundamental entre las teorías descansa más pues en la interpretación que en la definición de aprendizaje. Estas diferencias se manifiestan alrededor de un cierto número de aspectos claves que finalmente delinean las prescripciones instruccionales que fluyen desde cada perspectiva teórica. Este autor enumeró un grupo de interrogantes que a mi modo de ver todo docente involucrado en los procesos de enseñanza en la modalidad distancia debe planteársela con mayor fuerza, como son, cómo ocurre el aprendizaje, cuáles son los factores que influyen en el aprendizaje, cuál es el papel de la memoria, cómo ocurre la transferencia, cuáles tipos de aprendizaje se explican mejor con esta teoría, cuáles son los supuestos o principios básicos de esta teoría son pertinentes al diseño de la instrucción, cómo debe estructurarse la instrucción para facilitar el aprendizaje. Y en este líneas de investigación yo le incorporé dos interrogantes adicionales que van acompañando a asumir una posición teórica en las teorías de aprendizaje. ¿Cómo lo es? Esa teoría de aprendizaje, cuáles son sus raíces filosóficas y epistemológicas y cuál es el concepto de ser humano. Dos elementos bien importantes para poder asumir una teoría. Entonces, igualmente por otro lado planteo que hay dos principios fundamentales que orientan los procesos de enseñanza y aprendizaje en la modalidad distancia. Por una parte, una metodología participativa, donde el rol del participante es activo, se incorpora la experiencia, la historia, el compromiso para el cambio. Y este elemento está asignado porque, bueno, puede expresarse, tiene libertad y autonomía, asume responsabilidad, expresa cooperación, sus necesidades son comprendidas, se forma bajo el concepto de educación permanente para la calidad del trabajo, forma parte de proyectos colectivos para un trabajo solidario y aprecia la calidad como un esfuerzo de todo. Y otro principio importante es que el aprendizaje es centrado en el sujeto que conoce y aprende. El conocimiento es el resultante de esa relación sujeto-objeto. Y el docente es visto pues como un mediador, un facilitador, orientador de ese proceso. Tenemos pues que, todo esto entonces como se expresa en la educación a distancia. ¿Por qué enseñar entonces a distancia? Bueno, los facilitadores han manifestado que sienten que esta modalidad de enseñanza brinda más oportunidades que obstáculos. Mejora la empatía con los participantes. La planificación y organización requiere de nuevas estrategias y tiempo adicional de preparación. Y permite apoyar a los participantes a concientizar el uso de los nuevos modelos de comunicación. En estos entornos de educación a distancia, esta modalidad a distancia, se define al facilitador como un servicio personal de orientación individual o grupal y de ayuda pedagógica al alumno durante el proceso de autoaprendizaje a distancia. Como medio de apoyo para hacer efectiva la formación profesional integral, entendida como la realización profesional y el desarrollo personal social del alumno. En este sentido, el facilitador en los procesos de enseñanza y en aprendizaje tiene una alta relevancia, siendo en la educación a distancia el de mayor peso en función de ser exitoso en el aprendizaje en esta modalidad. Y esto, hago énfasis en esto porque generalmente mucha gente tiene resistencia a involucrarse en la modalidad a distancia porque cree que el rol del docente va a estar echado a un lado, va a estar relegado. Y aquí vemos algunos elementos que contradicen eso. Es decir, que el facilitador, el docente en la modalidad a distancia es la persona que hace que las instancias geográficas se acorten, permite una comunicación bidireccional efectiva, se apropia de estrategias de enseñanza que propicien un ambiente de productividad y acceso a la información, utiliza métodos y tecnologías instruccionales acorde con esta modalidad, establece la interacción necesaria entre participante y facilitador mediante un feedback oportuno. Los instructores deben poner atención particular en la promoción de las comunicaciones, la interactividad y la colaboración entre estudiantes. Ellos deben desarrollar nuevos mecanismos de estrategias alternativas para establecer las necesidades de los estudiantes, clarificar metas y expectaciones de aprendizaje, promover asesorías en proyectos, tareas y actividades, definir criterios de valoración, por supuesto, dirigir la instrucción. Pero para que esto se dé de esa manera requiere de unas condiciones. Por un lado tenemos que ese rol del facilitador debe ser flexible, debe ser flexible, como digo yo, como el bambú y no rígido como un roble, ¿no? Oportuno. Se dan casos de veces que el estudiante en la modalidad de distancia manda un mensaje al profesor mediante un correo electrónico o una intervención en un foro de discusión y el docente pasa en 15 días, un mes y no ha dado respuesta. Entonces, es importante que el estudiante no sienta el aislamiento, la soledad que produce pues este tipo de modalidad. Entonces, por eso es importante que sea oportuno, que permanentemente ese profesor esté aportando, interactuando con sus docentes, con sus estudiantes. Permanente, que explica de alguna manera lo que dije anteriormente, que sea motivante. Hay veces tenemos estudiantes que no se incorporan con mucha prontitud a las discusiones y a los debates que se plantean y entonces es importante que el docente esté pendiente de estos tipos de estudiantes para incorporarlos al proceso de aprendizaje. Que ser coherente, es decir, tenemos que ser una vez más modelo de ese proceso que estamos propiciando. Hay veces, si establecemos que tenemos que ser, le decimos a los estudiantes que publiquen sus asignaciones, que hagan sus intervenciones en un tiempo que lo hemos establecido de común acuerdo, entonces nosotros tenemos que modelar también eso. Oportunamente le damos feedback, retroalimentación de su intervención. Andragógica, porque generalmente los estudiantes que se involucran en el proceso de educación a distancia son estudiantes, son adultos jóvenes que utilizan la educación a distancia para formar en un ejercicio profesional o en un posgrado. Entonces este tipo de estudiante tiene, comparte su tiempo de estudio con obligaciones familiares y con obligaciones laborales y entonces nosotros tenemos que ser conscientes de esa realidad. No es un niño que está dedicado a un alto porcentaje a estudiar, sino es una persona que se cansa, que tiene experiencia, que tiene historia y que tiene toda una dinámica tanto familiar, laboral como personal y eso hay que tomarlo en cuenta. Es decir, andragógico se refiere a los adultos que se involucran en los procesos de aprendizaje. Y finalmente vemos que debe ser respetuosa. Entonces, como es una persona que se está involucrando, está aportando, tenemos que respetar esas ideas. Aunados a estas condiciones, este docente debe tener unas funciones. Debe ser funciones de orientación. En muchos casos hay alumnos que nos escriben planteando muchas dificultades o algunos contratiempos o algunos problemas personales y tenemos que tener esa función orientadora. Seguimiento y motivación, como anteriormente les comentaba, que es ver, seguir ese proceso en el cual el alumno está participando y si en algún momento está bajando su incorporación, invitarlo a que se incorpore. Asesoría en logros de los aprendizajes, información de retorno, es decir, ellos envían unas tareas, hay una incorporación en diferentes actividades, informarle al alumno cómo va su progreso en su aprendizaje. Desarrollo de técnicas y habilidades, que generalmente en los entornos virtuales de aprendizaje hay unas técnicas y unas habilidades especiales que generalmente el estudiante hoy en día pues las conoce, pero siempre es vinculado al ambiente social, no al ambiente académico. Entonces tenemos que dar lineamientos para que desarrolle este tipo de técnicas y habilidades. Asesorías de tipo administrativo, a veces hay algunos elementos de matriculación, de incorporarse en algún tipo de actividades que plantea la institución, en los cuales a veces requieren de un tipo de asesoría. Establecimiento de vínculos, por supuesto, nuestro rol fundamental que es de formación, de velar por la calidad de los aprendizajes, manejo de materiales de aprendizaje, asesoría en consecución y usos de recursos, sobre todo ahora con estas nuevas tecnologías, es darles asesoría de cuál es el mejor recurso para su aprendizaje. Apoyo y estímulo al trabajo en grupo, generalmente los estudiantes deberían de ubicar o en el ambiente virtual o presencialmente que ellos se agrupen como círculos de estudio que eso definitivamente favorece el aprendizaje en la modalidad de distancia. Relación con otros tutores es muy importante para estos docentes y por supuesto que estimula, se estimula muchísimo nuevas líneas de investigación y desarrollo pues de las estrategias de enseñanza a distancia. Entonces vemos que todo esto es como la antesala a que cómo el docente debe planificar y organizar su enseñanza en la modalidad de distancia. Esto apunta hacia que ya el docente no puede interpretar que vincularse a la modalidad de distancia es subir a la web algún tipo de material que ha dado en la clase presencial. Definitivamente no. Aquí hay un cambio importante y lo vamos a ver en el desarrollo de este punto que está asociado a todo lo que es la planificación y organización de la enseñanza en la modalidad de distancia. Uno de ellos es que relación se establece entre el docente y las TIC. Las tecnologías desde la perspectiva constructivista facilitan al alumno la construcción de su ambiente de aprendizaje. Se expande la información del aula de clases tradicional a través del uso de procesadores de palabras, hipermedias, conferencias por computador, construcción de ambientes de aprendizaje colaborativo, entre otros. Es así como el desarrollo de internet como red de información permite al participante a través de la web archiconocida como la triple W con los motores de búsqueda, correo electrónico y permite a construir en forma activa su propio ambiente de aprendizaje y que este tenga significado para el estudiante. La fuente de información susceptible de transformarse en conocimiento y que actúa como un gran centro de documentación tanto para los profesores como para los alumnos. Ofrece una plataforma y hoy en día cada vez cada plataforma es cada vez más sofisticada. Generalmente las plataformas los llaman hoy en día en entornos virtuales de aprendizaje y cada una, hay muchas en el mercado como por ejemplo Moodle, Blackboard, entre otros, donde se desarrollan distintas experiencias de enseñanza y de aprendizaje a distancia, explotando para ello las capacidades comunicativas que ellas presentan. Su incorporación afecta a todos los elementos del proceso educativo. Como les decía anteriormente, ya en la educación a distancia hay que rediseñar nuestro currículo para ajustarlo a la modalidad de distancia. Entonces por ello es que se afectan todos los elementos que forman parte del currículum como es el alumno, el profesor, la organización, la planificación y el diseño instruccional. Genera cambios a los sistemas de aprendizaje abierto explotando las potencialidades comunicativas de las redes. Esto requirió de la formación de docentes en el dominio, de la tecnología, preparación para la función del facilitador del proceso en uso y consumo de la información. ¿Esto qué quiere decir? Pues que el profesor definitivamente al usar todas estas nuevas tecnologías asociadas a la información de comunicación y basadas en la virtualidad, en internet, necesariamente tiene que tener un mínimo de formación y de capacitación para poder optimizar la usabilidad de esos recursos. Permite también una oferta flexible hacia modalidades de aprendizaje abierto donde salen favorecidos aquellos participantes que siguen la enseñanza presencial como aquellos que la siguen a distancia. Tenemos pues que todo esto tuvo sus implicaciones pues como les decía anteriormente en el diseño didáctico por las relaciones entre las tareas y los procesos cognitivos del estudiante, poner énfasis en la interacción y colaboración en los procesos de enseñanza y de aprendizaje, se privilegia la interactividad entre profesores participantes y contenidos, se potencia la indagación y la exploración, está centrado en el alumno y todo esto con criterios de flexibilidad y control. Entonces, por otro lado tenemos a la web como soporte didáctico a nuestro desempeño docente. Entonces, el profesorado tiene en la web un soporte en el diseño didáctico potenciando las aplicaciones educativas que permite poner énfasis en los círculos de aprendizaje, en los sistemas de distribución de cursos en línea, en experiencia de educación a distancia y aprendizaje abierto y por supuesto experiencia en aprendizaje informal. En su capacidad intermedia, en la estructura hiperdimensional, en su capacidad multimedia, que todo esto lo que quiere decir es que de manera simultánea podemos enviarle a nuestros participantes en un mismo documento información en video, audio y texto. Entonces, todo este conjunto montado pues en la web nos lleva pues a saber pues el potencial de la capacidad hipermedia de los documentos. Capacidad como sistema distribuido y abierto a internet permitiendo el aprendizaje colaborativo entre investigadores y docentes, una capacidad interactiva amplia y especialmente debemos garantizar la gratuidad a los usuarios de todos estos beneficios. Es decir, las organizaciones, las instituciones y el gobierno deben articularse de tal manera de poner a una disponibilidad gratuita a los participantes de todos estos beneficios. Entonces, en todo esto podemos decir pues que hay unos principios orientadores que marcan de una manera importante la formación y el asesoramiento docente en la modalidad de distancia y los podemos resumir así. Por una parte equidad e inclusión. Tenemos los docentes que garantizarle a nuestros participantes que los contenidos y nuestra enseñanza se fundamenta en la equidad y en la inclusión. Por otro lado, en la calidad tenemos que garantizarle también a nuestros estudiantes una enseñanza de calidad ajustada a estándares. Al nivel latinoamericano hay muchos estudios que se han realizado en torno a los estándares de calidad y ejemplo de ello pues otra de las organizaciones que hacen vida en este foro andino como es el Calet. Por otro lado, la sinergia. Tenemos que todos articularnos, estudiantes, profesores, instituciones en un solo producto pues que es una educación a distancia de calidad. Efectividad tiene que ser efectiva, tiene que lograrse los objetivos para los cuales se formó y se instruyó. Es decir, que se logren los objetivos de aprendizaje. Actualización e innovación. Tenemos que permanentemente nuestros contenidos y nuestras estrategias de enseñanza estar en permanente actualización e innovando porque en estos ambientes con esa tendencia hacia la virtualidad la actualización y la innovación es el pan nuestro de cada día. Cada día hay una nueva innovación que con certeza nuestros alumnos ya la conocen y tenemos que sintonizarnos con ella. Otro elemento es la pertinencia. Es importantísimo que ese conocimiento que estamos impartiendo sea pertinente, sea oportuno, sea adecuado a ese grupo de estudiantes en todo su potencial que ello implica. Y el otro elemento importante es la autonomía. Tenemos que garantizarle a ese docente autonomía y libertad de cátedra, lo que llaman libertad académica, para que pueda innovar, para que pueda incorporar partiendo de una estructura y de un diseño instruccional, obviamente, pero dándole como ventanas de salida para que todos esos nuevos elementos que están sucediendo alrededor de la educación a distancia y alrededor de ese contenido, de esa especialidad disciplinar, este profesor pueda incorporarlo a su día a día en su desempeño docente. Y por otro lado, equivalencia. Ya tenemos que dejar de hablar que por un lado la educación a distancia y por otro lado la educación presencial. Hay una sola, es la educación y la educación tiene que ser equivalente, es decir, lo que yo entregue a través de la modalidad a distancia tiene que ser equivalente a lo que se entrega a nivel de la educación presencial. Ya no hay ese debate entre cuál es mejor que la otra, ambas procuran una misma cosa, que es la formación de nuestros estudiantes que estén ajustados a una realidad profesional y que sean pues a beneficio pues de la sociedad en la cual se están formando y a la cual se incorporan pues para producir los cambios que en la sociedad se están necesitando. Bueno, muchas gracias. Gracias.